Este es un tema que se ha llevado al Consejo Asesor de la semana pasada. Simplemente por explicaros, este es el número 16 y número 18 de Artasamina. El Plan General determinó que en este solar, en 1995, había que construir oficinas. En el año 2000, cuando el propietario de este solar planteó la construcción de un edificio con el objetivo de cumplir la normativa que establecía el Plan General, se comprometió a construir un 51% de oficinas y un 49% de viviendas. ¿Qué ha pasado? Que desde el año 2000, este edificio está, como lo podéis ver, un edificio donde, lejos de haber ninguna oficina, lo que existen son 42 viviendas. Esto existe desde el año 2000, donde 20 viviendas están en situación ilegal. Y este ayuntamiento, lejos de hacer nada, lo que ha hecho es consentir que este constructor, Construcciones Gallarta, esté en esta situación. Y ahora, además, este constructor nos plantea al Consejo Asesor un documento donde lo que dice es que esas oficinas que él construyó en el año 2000 no se han podido sacar a la venta y que, por lo tanto, los representantes del ayuntamiento se las recalifiquemos a vivienda. Pero nosotros le preguntamos, tanto al constructor Gallarta como al ayuntamiento, ¿dónde están esas oficinas? Como podéis ver, clarísimamente, en esta parte circular de la parte de delante lo que existe es una pensión, es decir, como si fuese una vivienda, que aquí no hay ni una sola oficina. Y este ayuntamiento no ha hecho nada. Ha tenido una actitud permisiva con este constructor que lo que ha hecho es defraudar a este ayuntamiento. Y ahora lo que pretenden es legalizar un fraude ya consumado, algo que es absolutamente impresentable. En el Consejo Asesor, cuando se trató este tema, fue Euskal Herria Bildu el único que se posicionó en contra, en contra de este fraude a la ciudadanía de Bilbao, de este constructor que, con la permisibilidad del ayuntamiento, ha construido en un solar de oficinas 42 viviendas. ¿Qué hubiera pasado si esto lo hubiésemos hecho un ciudadano de a pie? Si hubiéramos levantado allá, donde hubiéramos querido 22 viviendas, se nos hubiera caído el pelo. Y nosotros le preguntamos al ayuntamiento, ¿cuántos ejemplos como estos existen en esta ciudad? ¿Hay más? Esta fue una de las preguntas que hicimos en el Consejo Asesor y que nadie nos ha respondido. A la vista está que esto es un fraude en toda ley y este ayuntamiento en 14 años no ha hecho absolutamente nada.